Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde, feliz día de andar aquí en la super bodega de Burlington. Ya saben que es una de las tiendas que más me gusta también. Encuentro siempre mucha cosa hermosa aquí. Miren, aquí tienen estos Pumas que están bellísimos. Salen a 40 dólares. Estos parece que son en tamaño 8. Aquí tienen unos Nike de tamaño 7. El precio de ellos, ¿qué creen? No lo tienen. Unos Calvins en 8,5. Salen por 27 dólares. De la marca Mad and Girl, taconcitos en 20 dólares. Estos parece que son 6,5. Qué bonitos, ¿verdad? La marca GBG en 18 dólares. Unas chanclitas Juicy en 9. Salen a 9. En tamaño 9 y salen a 9. Me gusta eso. Skechers van a ser tamaño grande. De seguro, de seguro. Son de 33 dólares en tamaño 9 también. Pero están hermosos. Y miro muchos de estos. que son en tamaño 8,5. Y son de 35 dólares. Todos de mujer, bien bellos. Unos DJ&Y. En negro con blanco. Levantaditos de la parte trasera. Estos son de 40. En color doradito. Parece que estos son bandolini. Y salen por 20. Y aquí tenemos unos en 28 dólares. En tamaño 8. Que son así. Café con blanco. Parece que estos ya los habíamos mirado antes. Aquí hay unos con plataforma enseguida. Que también están muy bonitos. De la marca Madden Girl. En tamaño 8. 25 dólares. 30 por los morados. De la marca Didas. Están un poquito altos. Wow. ¿Qué es eso? Bien diferentes. Me tienen unos secas. Medios chanqui. Pultositos. En 35. A ver estas botitas. Se me figuran. Oh, son tacones. De la marca Yes. Y salen por 25 dólares. Bien baratas. A ver si tienen la marca en alguna otra parte. Pero no. Miren qué diferentes. Tienen otras botitas de la marca Yes. En tamaño 8. Salen por 33 dólares. Son así. Están pesaditas. Y algo aquí de la marca TK&Y. 35 dólares por estas. De charol. Estas son de 25 dólares. Y son Jelly Pops. Aquí hay unas altas. Por fin. Ya ven que les dije que casi no llegaron este año. Son en 7 y medio. Y la marca son Lifestride. Miren otras diferentes de la marca Yes. Que creo que también van a ser en tamaño. Ah, no. Estas son 9. Y ya están rebajadas por 26.19. Igual bien pesadotas. Aquí tienen estos con unos moñitos. Son de la marca Sugar. 17 dólares. Son así. Con poquito, pero poquito tacón. Bandolini en 7. Por 17.49. Y estos de la marca Sugar. También se me hizo muy bonito el color. Que son de 17 dólares. Miren chanclitas TK&Y. Y las he mirado en diferentes tamaños. Estas son 7. Por 28 dólares. En este bello color. Que me encanta tanto. 20 dólares. De la marca RBX. Estos son tamaños 7. Otros Pumas. En 40. Como que se están poniendo un poquito caros. ¿Verdad? 8 y medio. Sketchur. En estos bellos colores. Tamaño 7. Y son de 33. A ver. Vamos a revisar si llegaron más sets para regalos. Tienen estos de la marca Betsy Johnson. Es todo el set para pedicures. Trae el cuarta uñas. El cepillito. Todo. 15 dólares por estos. Son así. Y tienen estos también. De Deluxe Collection. Uy, ya tomé todo. 13 dólares por estos. Este parece que tiene la toalla. La headband. La cremita. Y el exfoliador. Miren. Aquí tienen uno súper grande. Que trae los slippers. O sea, las pantuflitas. Para secarnos el cabello cuando salemos del baño. Y parece que el body wash. La crema. Y creo que trae también el robe. O sea, la batita. Sí, sí la trae. Qué bonito. Este me gusta. 30 dólares por él. Y un aguacate. Que a mi niña ya le anda echando el ojito. Este sale a solamente 15 dólares. Son los que calienta uno. Que les digo que se sienten muy, pero muy ricos. A ver. Acá en la parte de arriba. Que andamos por el piso nosotras. Tienen este. Que es body scrub. Crema. Sale en 6 dólares. Y este creo que son los calcetines. Y el vasito. En 10. Este también trae el robe. Para enredarnos cuando salemos del baño. Todas las cositas para bañarnos. De la marca bebé. En 15 dólares. Y estos que o no se venden. O le siguen enviando más. Este parece que trae el body cream. El bath bomb. La headband. Y para enredarnos. En 13. Este me gustó. Trae todo esto. Y sale en 10. Falcetines o bajitas. En este color. Por 8 dólares. A ver. Algo muy brillosito. Aquí en la parte trasera. Que son estos dos rasitos. Y parece que trae el bath bomb también. En 8 dólares. Súper pequeñito. Aquí tenemos las bolsitas ya. Empezamos con estas de la marca seca. Que llegaron. Bastante grandecitas. Están en la correa para hacerse class body. Solamente un compartimento en la parte de arriba. Y sale por 70 dólares. Estas parece que las tienen. O son 3 iguales. Mis amigas. Yo escucho que todos le digan. Que no tienen dinero. Y no tienen dinero. Pero ¿saben qué? Yo siento que esta temporada. Se ha vendido mucho más. 28 dólares por esta. Siento como que las ventas. Han estado mucho mejor que en otros años. No sé. 35 por la Yes. ¿Ustedes qué piensan? De la marca Stimmar en 25 dólares. Trae el monedito. Y es así. Aquí la tienen en cafecito. Que también está bien bonita. Anne Klein. Con su cartera incluida. 35 dólares. Es así. Tienen la cartera ahí. Qué bello todo. Aldos. Una Stimmar. En esta está bella. Me gusta la rosadita. 25 por esta. Parece que ayer pasé por aquí. Nada más que no tuve tiempo de grabar video. Hoy regresé. Muchas de las cosas que miré aquí el día de ayer. Ya no están. Increíble. Una loncherita en rosadita. De la marca Yes. Es así. Y esta nos sale. En. Cuánto loncherita. No son caras. Están como en 15 dólares. Bien, bien baratas. Nada más que esta no tiene el precio. Aquí tienen esta de brillitos. Pero no va a ser marca reconocida. Y también no tiene la etiqueta. Otra de Steve Madden. Vean esto. 30 dólares por ella. Correa amplia el monedero. Y así es de la parte del frente. Cierra aquí con un botón. Y tiene cierre al centro. Si alcanzan a ver ahí. ¿Cómo la ven? Qué bonita. De Madden. En corazón. Me gustaban más los rojos que llegaron el otro día. 28 dólares por esta. Nada más que les digo. Ya cuando regresé al siguiente día. Ni uno. Todos volaron. Esta está muy bella. Es así. 15 dólares. 3 perlitas. Y es de esta marca. X-Soul. También. Igual no trae el precio. Un Chowd Adidas. Que sale a 13 dólares. Cierra parece que solamente con unos botones aquí al frente. Es así. Está bien bonito y bien grandote. O muy colorido. El otro día les mostré uno así como en moradito. Pues aquí tienen el negro. Sale a 30. Igual tiene cierre en la parte de arriba. Y sus agarraderas ahí. Y aquí tienen esta que parece que la miramos el otro día. Cierra en la parte de arriba. Y es de 44. Les enseño unas sí y unas no. Porque ya me han dicho que sí les enseño. Y otras me dicen que no vuelva a mostrar. Así que para agradarlas a todas. Un poquito y un poquito. Calvin. De 45 dólares. Tiene compartimento ahí. O son dos. Y se separan. Qué bien. La puede usar con una o con dos. Aquí tienen los sets de Juicy Couture. Viene la bolsita en 25 dólares. Y trae el monederito. Y luego miren esta. Se hizo bien bonita con sus cadenitas aquí. Trae la colita de conejo en forma de corazón. Y es de 28 dólares. ¿A poco no está bella? Creo que aquí la tienen. No, es la misma cosa. Y aquí tienen otra. Así. También de la marca Juicy. El precio de ella no lo tiene. Miren las blusitas que hay aquí. De la marca Guess. En 15 dólares. De ese color Flusha. La tienen en tamaño grande. Aquí está una blanca con perlitas. Es tamaño extra grande esta. ¿Dónde las pongo? Traigo todas las manos ocupadas. Hay como si tantas manos tendré, ¿verdad? 13 dólares por este en café. Tiene dorado en la parte del frente. Uy, este está un poquito diferente. Extra grande. Sale en 13 dólares. Tiene sus corazones. Otra. En tamaño mediano. 13 dólares. Pero esta nada más tiene esto aquí al frente. Y aquí la tienen extra grande. Uy, más de las que me gustaron. Oh, las tienen en todos los tamaños. ¿Cómo la ven? Perfecto. Me gustan. Tienen otras. Y estas, mis amigas, vean. Uy, qué sexy. Estas también las tienen en todos los tamaños. Salen a solamente 13 dólares. Qué diferentes, ¿verdad? Me gustan. Bueno, mis amigas. Aquí las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Es un placer traerlas conmigo todos los días. Bueno, pues cuando venimos a las tiendas. Las quiero mucho. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!